Buenas, soy Jaime Altozano, tengo un canal en YouTube en el que explico música y me paso por aquí de vez en cuando para destripar algún tema de la lista 40. Y hoy vamos a hablar de cómo El Patio de Pablo López rompe con la estructura tradicional de las canciones. A ver, lo normal es que una canción tenga una estructura de estrofa estribillo, estrofa estribillo, puente y último estribillo. A veces entre las estrofas y los estribillos puede haber un preestribillo, pero la idea es la misma. Y el estribillo es la parte más pegadiza de la canción y la estrofa o el preestribillo están ahí para prepararlo. Pero por lo general no hay ninguna relación entre estrofas y estribillos más que esa. Se construyen sobre ideas musicales diferentes. Y ahí es donde entra Pablo López, que con El Patio le da toda la vuelta a ese concepto. Lo que hace es que construye el estribillo utilizando solamente partes de la estrofa y de el preestribillo, rompiendo un poco la noción de que son como compartimentos estancos. Vamos a escuchar la estrofa. Vale, entonces la estrofa empieza con una idea, que es lo de... Se repite un poco más larga... Y luego hace el salto hacia arriba... Bueno, pues mirad cómo coge esas dos ideas y las transforma para el estribillo. Vale, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es lo del... Pero en vez de continuar como en la estrofa con el... Y al hacer el salto ese, continúa hablando con esta presencia a la que quiere echar de su vida. Continúa diciéndole cosas. Como si de pronto le hubiera venido un chute de intensidad. Y le dice... Y ahí ha hecho el salto de la estrofa. Solo que en la estrofa bajaba. En la estrofa hacía... Y aquí hace... Son dos versiones de lo mismo, pero la del estribillo es ligeramente... más potente, porque es el estribillo. Y las similitudes siguen. La estrofa acababa con lo de... Y yo sigo jugando, ¿qué más está? Y el estribillo también. Y yo sigo jugando, ¿qué más está? Sigo jugando, soy... Pero hay más. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo coge y para el estribillo agarra la estrofa, la ensancha, le mete cosas en medio, pero mantiene pues el... Fuera, vete de mi casa. Y ese salto del final, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha metido en medio para convertir la estrofa en estribillo? Pues melódicamente simplemente es el grito que hace a la presencia que hay en su vida tres veces más, cada vez un poco más alto y diciendo cosas diferentes. Vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño. Pero hay más que la melodía, está la armonía. Y armónicamente lo que está utilizando es una versión de los acordes del preestribillo. A ver, no os perdáis, el preestribillo de esta canción es muy localizable. Es justo antes del estribillo y es cuando hace estos acordes largos que van creciendo la intensidad para explotar en el estribillo. Es esta parte. Vale, pues ahí el bajo está haciendo esta bajada. Luego es justo la que el estribillo retoma y hace todavía mucho más larga en esa parte de en medio que no está cogiendo ni del comienzo de la estrofa ni del final de la estrofa. Vale, esto puede que parezca un poco lío, pero vamos a hacer un mini repaso. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha construido su estribillo? Pues ha cogido la estrofa y la ha desarrollado. Le ha metido más frases melódicas en medio y la ha hecho más grande. Y esa parte de en medio la ha construido sobre la armonía del preestribillo. Y esto es lo que hace que la canción tenga una cohesión brutal. No es una estrofa de un sitio y un estribillo de otro que mezcla así más o menos queda bien. Es una canción coherente que forma una unidad. Y esto es algo bastante infrecuente en este tipo de canciones. Y es por eso, entre otras cosas, que el patio es tan interesante de analizar. Gracias a Yamaha por dejarnos un teclado. Poned en los comentarios qué canción de los 40 queréis que analice. Y si queréis os podéis pasar por mi canal para ver más cosas de música. ¿Digo algo más? ¡Hasta pronto! ¡Gracias!